¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby 64 de Crystal Charts. Bueno, de cómo conseguir la información de los enemigos es un misterio. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Ah, por cierto, ya estamos en la estrella de agua, Aquastar. Y, como dije antes, ya voy a ir por las habilidades copias que necesite, que sean necesarias. Si es necesario, las cambio. Y mira cómo se escucha. Una fantástica melodía, ¿no creen? Y vamos por el primer nivel. Y listo, por aquí, ¿no? Vamos por... Y lanzamos el poder para convertirnos en el golem. Saltamos. Saltamos. Y saltamos. Guau, qué buena caída. No hemos perdido nada. Bueno, con esa habilidad de golem, como que no perdemos nada de salud. Y rodamos. Bueno, esto de todos es una piedra, al fin y al cabo. Bueno. Casi se me olvidan... A mí se me olvidan los nombres de los enemigos. Se me olvidan. Y vamos a rodar. Uy, mira qué poder. Y listo. Conseguimos. Vamos a saltar por acá. Rebotamos. Y no nos sujetamos. Qué bien. Ups. Vaya. Un acerté. Menuda puntería. Está hecha. Y... Conseguimos el primer cristal. Y... Estuvo cerca. Por un pelo... Por un pelito. Y... Saltamos. Y nos transformamos en el golem. De plaga. Digo. En el golem. De plaga. Y vamos por el hielo. Y... Como ven es... Concelamos a los enemigos. Aquí hay una especie de ranas que nos pueden... Comer. Y lanzamos el poder. Y listo. Tenemos... El muñeco de nieve. Explosivo. A un mínimo contacto explota. E incluso puede saltar. Bueno. Explota. O al contacto con el enemigo. O por un periodo de tiempo. Toma. Saltamos por encima del enemigo. Y... Bueno. Si no hace contacto directo. Se congela el enemigo. Pero si no. Si hay algún otro tipo de contacto. Ups. El muñeco de nieve puede proteger a Kirby. Pero... Bueno. Primero vamos a... Bueno. Es un arma de doble filo. Ese muñeco de nieve. Bueno. Estamos... Ya... Hemos recuperado. Y no me conviene perder. Por ahora. Justo a tiempo. Gracias a Adeline. Y vamos a usar el poder... Del... Muñeco de nieve bomba. Bueno. Si. Como dije antes. Antes de que me... Viera con el... Coso este. Si no explota el contacto del enemigo. Explota por... Un periodo de tiempo. Y... Aquí hay un bloque que requiere el muñeco de nieve. Y... Conseguimos... La... Tercera... El tercer cristal. A ver. Bueno. Cuando explota... Puede quedar... Un poco aturdido. No... No se puede mover ni nada por decirlo. Se requiere un cierto periodo de tiempo. Y... Nos recuperamos totalmente. Con el Maxi Tomate. Y ahora... Vamos por... Este nivel. Esto me suena... Sé que no lo he jugado. Pero me suena a... Kirby Dream Land 3. Que por qué lo he jugado... Porque he visto un let's play de... Lucas Gamer PY. Esta música... Como dice... Como bien dice... Es del Kirby Dream Land 3. Cuida con el gordo. Cuida con el gordo. Lo... 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 Ah... Bueno. Necesitamos el poder de la piedra. Y combinarlo con el poder del juego. Ya verán por qué. Sí. Hay parte en que no me acordaré... Por mucho que lo juegue. Con esta memoria de pez que tengo... Va a ser... Tarea difícil recordar. Cuidado. Con el puente quebradizo. Y listo. Y conseguimos... El volcán. Y ahí viene una batalla contra el mini jefe. Por mucho que los destruyan... Rafael Ensen. A no ser que acabe con el jefe. De los cangrejos. De los cangrejos. Y listo. Hay un lugar seguro... En donde atacarlos. Y listo. Destruimos esta piedra... Y conseguimos el cristal. Bueno. Fue un auténtico suicidio. Pero bueno. Para eso está el sándwich. Para recuperar. Esto me recuerda... A Kirby's Adventure... A Kirby's Adventure... Y Kirby's Pesadilla en Dreamland. Cuando se sube por la montaña... Y... Al agarrar el maxi tomate. Se le escapa y... Cae rodando por acá. Y entramos... Y entramos. Y listo. Vámonos. Ah. Ahí está Waterndi. Una especie de caja que... Sirve de bote. Y vamos a mover el bote. Digo. Y nos vamos. Cuidado. Uy. Casi nos chocamos. Por tantos brincos. Y saltamos. Y pillamos el segundo cristal. O tercero. Sí. Bueno. Quizás el segundo. Saltamos. Pegamos un brinco. Y caemos. Y bueno. No fue un buen rebote. Pero bueno. Y caemos. Desde lo más alto. De las cataratas. Del Niergara. Digo. Y vámonos. Con él. Vamos a presionar el volcán. Casi no me toquen. Al mínimo contacto de los enemigos. Me los cargo. Ahora ya tenemos la hiperpaleta. Que es como... La estrella de Super Mario. Nos otorga... Nos otorga... Inmunidad. Y pillamos la... El tercer cristal. Ahora sí. Creo que ya se me acabó sin darme cuenta. Y quemamos a los enemigos. Que se nos vengan. Que se... Que se... Choquen en mi camino. Que se choquen conmigo. Y ahora vamos por... Y ahora vamos por... Vamos a contracorriente. Cuidado con esos pinchos. Con esos... Con ese tronco... Es el resorcito. Se llama Bouncy. Bouncy. Bueno... Milagro que me lo haya... Que me haya recordado ese nombre. Porque... Ya saben... Ya saben... Como... Ya saben... Es la memoria que tengo para los enemigos... De Kirby. En especial. Bueno... Algo de... Riesgo había que conllevar. Bueno... Tenemos una vida extra. Que no vale para nada. Porque... Después de... 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 Comenzar de nuevo. El juego. Pueda que... A no ser que lo juegue seguido. Pueda que... Se me reinicie el contador de vidas. Así que no vale la pena. Y listo. Le dimos. Casi se me acaba el aire. Casi me choco contra el pronto. Y ahora vamos a flotar. Para que no nos toquemos con los troncos. Y... Caminamos contra el corriente. Nos hace lentos. Pero... Y... Pillamos otra... Otro tomate. Y vamos con el tercer y último nivel del día. Último nivel de esta... Última fase de este nivel. No... No creo que sea. ¿Por qué? Ups. No sé qué me pasó. La verdad. Quizás me demoré por hundir el botón o qué. Quizás vacile por hundir el botón o qué. Y tenemos el de maraca... El de las maracas. Que... Estas maracas nos hacen daño. No crean que no. No crean que no hacen daño. De que hace daño hace daño. Y bueno. Por aquí no... Bueno. Entre más... Mejor me acerco un... Bueno. Y... Por un mínimo... Contáctico. Ya... Me lo cargo. Bueno. Nos... Le barri... Hemos hecho un barrido. Y vamos a saltar... Por acá. Saltamos. Estas trampas... Vieron a la playa. Y... Entramos por acá. Entre las... Torres del castillo de arena. Bueno. Esos topos... Bueno. Me alcancé a cargármelo. Uy. Le alcancé a dar... Menuda puntería. Se ha hecha. Bueno. Esta vez sí no me... No... No les di. Esos cañones que apuntan... Las balas de cañón... De los cañones al fondo... Sí o sí hacen daño. Por alguna razón... Las maracas... Me... Lo protegen. Bueno. ¿En serio? A pesar de... Haber lanzado... Usado el volcán... Y esa vez... No voy a deshacerme el volcán... Para pillar... El cuchillo... Nos cargamos a los enemigos... Vamos a nadar... Bueno... Boomerang... Mal poder... Y tenemos... Un enemigo que sí o sí... Nos va a dar bomba. Así que... Vamos a lanzarlos... Y listo. Si me acerco... Explota. Así que... Podría perder la oportunidad... Conseguir... La shuriken de... La shuriken explosiva... Y listo. Nos lo hemos cargado... Al pronto... Fuera de la pantalla... El poder de la... Shuriken es tremendo... El poder de la shuriken es tremendo... Y listo. Bueno... Técnicamente... Nos subió la corriente... Y... Pon... ¡Pum! La shuriken explosiva... Nos desbloqueó el cristal... El cristal... Maestro... Digo... Y listo... El cristal del infinito... Digo... Los cristales del infinito... Digo... ¿No eran las femas del infinito? Bueno... Cada quien... A sus locuras... Y vámonos... Primero vamos a... Y se preguntarán... ¿Por qué me deshago ese poder? Ya lo verán a continuación... Aunque me ha superado demasiado... Pero bueno... Me da igual... Y... Necesito el poder de la piedra... Sí o sí... Ya verán por qué... Y... Bueno... Bueno... Por aquí no creo... Bueno... Necesitaremos... Vamos a buscar el poder de la piedra... Uff... No puse cuidado si... Voy a retroceder para buscar el poder de la piedra... Que por algún descuido... Sí... Lo boté... Bueno... Ya en el próximo capítulo... Lo... Iré por el... Ya para el próximo capítulo... Ya... Me encargaré de conseguir ese cristal... Y listo... Bueno... Sería un pretexto para terminar... Tres niveles... En un capítulo... En el próximo capítulo... Claro está... Y entramos... Esperamos... Y listo... Pillamos el segundo cristal... Y el tercero ya no lo pillaremos... ¿Por qué? Por un fail mío... No... Se me olvidó... No me acordé... Donde estaba la piedra... Pero bueno... No pasa nada... Ups... Ups... Bueno... Hasta en el agua... Puede absorber... Y... Y usar el poder... En algunos otros... Kirby... Como el Kirby's Adventure... Y Kirby... Pese a ya en Dreamland... Bueno... Ambos... Uno es el remake del otro... Así que... No creo que haya mucha diferencia... Entre su remake... No creo que haya mucha diferencia... Entre su remake... Y... La versión original... Ups... Ya nos queda un solo... 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 Ai... Y... Y eso es todo... No se olviden de darle like si les ha gustado este video... Tampoco se se olviden de suscribirse si todavía no lo están... Y tampoco se se olviden activar la campanita... Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal.